¿Qué ganaste discutir y enfadarte conmigo? 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 ¿Qué ganaste si otra vez tú me quieres contigo? Y te olvidas lo dicho y sufrido, amor mío, ¿qué ganaste? ¿Qué ganaste discutir y enfadarte conmigo? Sabes, no entiendo tu modo, las horas amargas que me haces pasar Dices que ya no me quieres, me dejas, me hieres, me vuelves a amar Dime qué pasa conmigo, dime qué hay conmigo que yo no lo sé Dime, dime, mi amor, qué ganaste, lo quiero saber Dime, mi amor, qué ganaste, lo quiero saber Dime, mi amor, qué ganaste, lo quiero saber